¿Qué tal amigos? Yo soy su compañero Vigillo de WLA. Aquí andamos laburando como siempre para ustedes. Aquí nos encontramos en el primer desfile a la Virgen de Guadalupe. Aquí con la participación de la Iglesia Santana. Aquí van a estar las danzas y la procesión con la Virgen de Guadalupe. Pues aquí vamos a andar laburando. Vamos a seguirlos en el desfile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video